No quieres que yo crea tus mentiras, no pienses que yo admiro tu vanidad No contribuyo con tu avaricia, ante tus engaños no cae mi voluntad No me engañes a mi, tus malas intenciones yo las descubrí Tus palabras solo saben mentir, tu maquillaje no las pudo cubrir Me quieres poner tus trampas, para no verme correr en este tiempo que avanza Te digo fíjate bien porque a mi nadie me alcanza, todas tus patrañas son tu falsa esperanza Amenazas y no me asustas, no comparte de tu juego a mi esas cosas no me gustan Manipular la gente, he visto lo que buscas y tu presencia solo les causa angustia Soy una roca, tu cuchillo no me corta Mi alma es fuego, con tu frío no me tocas Soy una roca, tu cuchillo no me corta Mi alma es fuego, con tu frío no me tocas Es que eres asegurado y yo te digo que no Tu vida se ha empeñado, nada está a tu favor Pongo atención, no caigo en tu confusión A todos tus problemas yo les doy la solución Ey, me levanto cada vez que me caigo Seguiste con tus anteces, resistir es lo que hago Y por gritar tu actitud ya no me vengas con engaños Tanto que has hecho y nada has reparado Soy tan fuerte como mi fe Camino hacia adelante, nadie me puede detener Tan firme como una roca no voy a retroceder Vengo protegido que no lo puedes entender No me engañes a mi Tus malas intenciones yo las descubrí Tus palabras solo saben mentir Tu maquillaje no las pudo cubrir Soy una roca, tu cuchillo no me corta Mi alma es fuego, con tu frío no me tocas Soy una roca, tu cuchillo no me corta Mi alma es fuego, con tu frío no me tocas Esa Esa